hola que tal damas y caballeros nos encontramos con esta videocamera panasonic en formato vhs compact la cual bueno funciona parcialmente y vamos a decirlo así debido a que bueno si logra filmar y reproducir solamente que el audio al momento de quererlo escuchar se percibe muy bajo no así cuando es un material que ya fue grabado en un cassette con otro equipo que sea vhs compact si se escucha bien o sea si nosotros introducimos un cassette con material ya previamente grabado si lo va a reproducir bien pero si nosotros grabamos la imagen si se va a ver muy bien pero el audio va a quedar a deber porque se va a escuchar muy bajo ok entonces esa es la única cuestión que tiene la del audio y otra también que se me pasaba mencionarlo y principal es que la batería una vez que se carga pues no logra así como que tanto tanto tiempo no dura mucho especialmente si activamos lo que es el monitor en la antorcha y también lo que es el el zoom o sea si se fijan bien lo que son focos la antorcha como el display el zoom que es un motorcito por un motorcito se se maneja todo eso le va a bajar la batería rápidamente no así si solamente utilizamos el visor como en este caso ya lo tenemos aquí activado entonces el visor de hecho ahí estáis puede ver la batería que está bueno dice que tiene todavía su carga si ahorita abrimos el monitor bueno este monitor se puede deshabilitar manualmente está lo tenemos deshabilitado vamos a encender y está ok pero al cabo de un tiempo va a bajar la batería ok entonces vamos a hacer ahorita estamos en la modalidad bcr entonces vamos a hacer la reproducción de precisamente un material que grabamos aquí es el control del volumen le vamos a dar el máximo está hasta ahí ya nada más esta línea que está aquí va audífonos auxiliar lo tenemos conectando las bocinas entonces vamos a darle play ahorita el volumen está al máximo y aún así no se escucha bien el audio el cable está bien se escucha como muy apenas esta fue una grabación que hicimos con este equipo como se pueden dar cuenta la imagen si se observa bien todo está bien excepto el audio el zoom ahí lo estamos viendo los paneos todo bien el zoom pues si es es rápido es una velocidad pues en promedio ya que estas estas videocámaras regularmente lo suelen hacer el zoom más lento o sea realmente hay que hablar muy fuerte para poder que se escuche el audio ok ahí se escucha el audio como que se corta este material que estamos viendo y escuchando es bueno fue grabado en otro equipo vhs compact que era lo que les decía si nosotros usamos un cassette ya previamente grabado este ahorita vamos a reproducir se escucha el audio bien el volumen el volumen ya lo bajé a la mitad porque estaba al máximo si no hubiera rebotado mucho esta fue una grabación que hicimos hace unos momentos entonces vamos a parar esto ok vamos a desactivar el monitor ok vamos a desactivar el monitor ahí ya bajó un poquito bueno si ya ya se fue así como a la mitad la batería ahí regreso otra vez ok pero si ustedes eh colocan un cassette y solamente utilizan el visor o sea nada de monitor nada de torcha la batería si le va a durar más y va a alcanzar a reproducir un cassette completo vamos a sacar esto ok ahí esta este es un cassette dhs compact ahí esta ok regularmente me parece que estos cassettes son de 30 minutos entonces 30 minutos de reproducción si la aguanta la cámara siempre y cuando utilicen solamente el visor sin el monitor ok entonces ahora si vamos a darle play ok vamos a encender aquí pausa pausa este cassette el que acabo de introducir ese cassette fue grabado en otro equipo entonces si se pueden fijar el audio si lo respeta si se escucha bastante bien la imagen también sin ningún problema sigamos volumen 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 esta la mitad vamos a subir un poco a la mitad vamos a subir un poco a la mitad un poco más un poco más máximo ahí esta el máximo ok ok vamos a detenerlo ahí esta ok bueno la batería como les digo baja y luego como que se quiere volver a recuperar ahí esta ok y ya pues si no usamos el monitor va a durar más ok entonces ahí se pudieron dar cuenta que la videocámara pues si esta reproduciendo las cintas bien tanto el audio como la imagen lo hace bien vamos a checar lo de la antorcha no más para no quedarnos así con ok déjeme ver ahí esta se estaba viciando por lo del micrófono osea el micrófono si funciona pero al momento de reproducir no se escucha tan fuerte ok ahora vamos vamos a poner la antorcha automática entonces le voy a pasar vamos a tapar aquí el lente se va a prender ahí esta es fuerte la antorcha ahora vamos a pasar luz del móvil para que la apague ahí esta vamos a taparle ok ok otra vez ok ahí esta la antorcha si sirve el automático de la antorcha vamos a dejarlo ok ya esta apagado que mas algo que se nos pase bueno pues eso seria todo eso seria todo la biocamara si esta funcionando pero solamente en resumen tiene esa cuestión el audio no lo capta lo capta muy bajo lo capta muy bajo el audio y la bateria tiende a quererse a bajar y si utiliza uno el monitor el monitor la antorcha el zoom pues mas rapido se acaba ok pero recuerden si lo usamos solamente con el visor sin el monitor encendido la bateria si nos va a aguantar para reproducir una cinta en formato VHS sin ningún problema como esta que dice TC 30 de 30 minutos ok bueno pues eso seria todo muchas gracias cualquier duda estamos al pendiente ok ahi esta ahi esta ahi esta el cassette todo bien ahi esta ok saludos cordiales muchas gracias